Señor presidente, ¿y ahora qué? Entrevista en exclusiva en 59 segundos con el presidente del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar de todos los temas que interesan a los ciudadanos. Les espero en Televisión Española. No se lo pierdan. Edición especial de 59 segundos. Esta noche a las 10 en La Uno.